The Football Story 2030 presenta a una leyenda del fútbol, Ruud Gullit, nacido en Rudidil Ámsterdam, el 1 de septiembre de 1962. Es un exfutbolista neerlandés que se desempeñaba como centrocampista o delantero y posteriormente se convirtió en entrenador de fútbol. Gullit era un centrocampista ofensivo capaz de jugar también como segundo delantero, mediocampista y, además, como líbero, posición que desempeñó durante su paso por el PSV y, posteriormente, en las filas de la Sampdoria. Su principal fortaleza radicaba en su excepcional forma física, que lo hacía muy hábil en la progresión. Gullit comenzó a jugar en la liga amateur neerlandesa con Mer Boys en 1973 y luego, en 1975, se unió al de WS. Debutó como profesional con el Haarlem en la temporada 1979-1980, donde pasó tres temporadas acumulando 91 apariciones y 32 goles. En 1982, se unió al Feyenoord jugando tres temporadas y acumulando 85 apariciones con 31 goles en la Eredivisie, ganando un título nacional y una Copa de los Países Bajos. En 1985 llevó al PSV, donde en dos temporadas se destacó a nivel internacional con 68 partidos y 46 goles en la liga, ganando dos títulos de liga y uniéndose a la selección nacional neerlandesa. En 1986, mientras jugaba para Eindhoven, participó en el Trofeo Gamper en Barcelona, donde también estuvo presente el AC Milan, recién adquirido bajo la presidencia de Silvio Berlusconi. En el verano de 1987, el Milan lo adquirió por la cifra récord de 13,5 mil millones de liras de la época, convirtiéndose de inmediato en la estrella del equipo dirigido por Arrigo Saki. Debutó oficialmente con el Milan el 23 de agosto de 1987 en San Siro, en la primera ronda de la Copa Italia. Donde el Milan venció al Bari por 5 a 0, Gullit anotó el cuarto gol. En esa temporada, su primera con la camiseta rossonera, acumuló 29 apariciones y 9 goles, llevando al equipo a su undécimo título de liga después de remontar al Nápoli de Diego Armando Maradona. El 24 de mayo de 1989, anotó un doblete en la final de la Copa de Campeones, que el Milan ganó por 4 a 0 contra el Esteagua de Bucarest en el Camp Nou de Barcelona. Jugó en el Milan durante otras seis temporadas, marcadas por diversos éxitos y algunas lesiones, como en la temporada 1989 a 1990, cuando estuvo fuera casi toda la temporada debido a un problema en la rodilla. Con el equipo de Saki, ganó dos Copas de Campeones consecutivas, 1988 y 1990, dos Copas Intercontinentales, 1989 y 1990, dos Supercopas de la UEFA, 1989 y 1990, y una Supercopa Italiana, 1988. En la nueva etapa bajo la dirección de Fabio Capello, quien asumió como entrenador del AC Milan en 1991 a 1992, ganó los dos primeros títulos de liga con la camiseta rossonera bajo la gestión del entrenador friulano, 1991 a 1993, además de una Supercopa Italiana, 1992. El 14 de julio de 1993, se trasladó a la Sampdoria, que le ofreció un salario bruto de 3.000 millones de liras. También con los Bluzerciati se destacó como un jugador clave, marcó 15 goles en 31 partidos, llevando a los Dorios al tercer lugar en la Liga y a la victoria en la Copa de Italia. Regresó al Milan para la siguiente temporada, 1994 a 1995, ganando otra Supercopa Italiana, esta vez contra la misma Sampdoria, en una tanda de penales. En 1994, después de renunciar unos meses antes a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, anunció su retiro de la selección nacional neerlandesa. En 1994, en conflicto con el club rossonero, después de solo ocho apariciones y tres goles esa temporada, decidió abandonar el Milan de manera definitiva, pasando a la Sampdoria en transferencia gratuita después de siete temporadas, 171 partidos y 56 goles. Su último partido con el Milan fue Juventus-Milan, 1-0 el 30 de octubre de 1994. Al final de la temporada 1994 a 1995 con la Sampdoria, acumuló 22 apariciones y nueve goles. Después de su experiencia italiana, el 31 de mayo de 1995, se trasladó a Inglaterra, uniéndose al Chelsea de Londres. En Inglaterra, retrocedió en su posición, jugando como defensa central, un papel que había desempeñado al principio de su carrera. Al año siguiente asumió la doble función de jugador entrenador de los Blues, llevándolos a conquistar la FA Cup, convirtiéndose en el entrenador más joven y el primero no británico en lograr este trofeo. El 12 de febrero de 1998, además de renunciar a la dirección técnica del equipo, se retiró del fútbol a la edad de 36 años para dedicarse por completo a su carrera como entrenador. A nivel internacional, debutó con la selección nacional neerlandesa en 1981, acumulando 66 partidos y 17 goles. Participando y ganando con la Orange el campeonato europeo disputado en Alemania en 1988, además de participar en la Copa del Mundo jugada en Italia en 1990 y en el campeonato europeo disputado en Suecia en 1992. Dejó la selección nacional en agosto de 1994. Gullit, después de retirarse del fútbol profesional, inició su carrera como entrenador. El 10 de mayo de 1996, reemplazó a Glenn Hoddle como entrenador del Chelsea, ganando de inmediato la FA Cup. El 12 de febrero de 1998, presentó su renuncia y fue reemplazado por Gianluca Biagi. El 28 de agosto de 1998, aceptó la oferta de otro equipo inglés, el Newcastle United. En su primer año, llegó a la final de la FA Cup. El segundo año comenzó mal, acumulando solo un punto en las primeras cinco jornadas de la Liga, decidió renunciar el 29 de agosto de 1999, dejando su lugar al asistente Esteve Clarke. El 21 de marzo de 2003, la Federación Neerlandesa lo eligió como seleccionador nacional sub-19, cargo que ocupó hasta julio de 2004. Cuando se unió como CEO entrenador al entrenador Dick Advocat en la selección nacional mayor para la Eurocopa 2004 disputada en Portugal. Desde el 1 de julio de 2004, ocupó el cargo de entrenador del Feyenoord, su antiguo club como jugador, antes de dejar el banquillo a Erwin Koeman. El 8 de noviembre de 2007, se convirtió en el entrenador de los Galaxy de Los Ángeles, el 11 de agosto de 2008, debido a una serie de resultados poco convincentes del equipo californiano, presentó su renuncia. El 11 de octubre regresó temporalmente al Milan como observador para el norte de Europa, especialmente para los Países Bajos. En enero de 2011 fue contratado por el Terek Groznik, un equipo de la Liga Rusa, con el objetivo de clasificarse para la Europa League, sin embargo, el 14 de junio siguiente con el equipo en la penúltima posición de la tabla, el presidente Ramzan Kadirov lo destituyó. El 9 de mayo de 2017, fue nombrado subdirector técnico por la Federación Neerlandesa bajo la dirección de Dick Advocat al frente de los Países Bajos. El 15 de noviembre del mismo año, después de no lograr la clasificación para la Copa del Mundo 2018, Advocat y Gullit presentaron su renuncia. A nivel individual, Gullit es considerado uno de los mejores centrocampistas ofensivos en la historia del fútbol. Ocupa el puesto 29 en la clasificación especial de los mejores futbolistas del siglo XX publicada por la revista World Soccer y el puesto 18 en la misma clasificación elaborada por la IFS. En marzo de 2004 Pelé lo incluyó en la FIFA 100, la lista de los 125 mejores futbolistas vivos, elaborada con motivo del centenario de la FIFA. Ganador del Balón de Oro en 1987, fue nominado siete veces para el premio, alcanzando la segunda posición en 1988 detrás de su compatriota Marco Van Basten. Gracias por elegir nuestro canal. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario. Tu participación es nuestra fuente de energía. Gracias. Gracias.